Música 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 Y somos los oxidados y bailamos y cantamos Y pegamos a los malos con los chacos y cadenas en la jeta Donde sea somos gachos, retegachos y abusamos Toma güey Eso fue un chile a la sopa que aprende Somos los que rompen mil dos y macetas Con cheñetas que banjetan, nos pelamos de la chota Nos rolamos en la regla y aguitamos los quince años Y si volteas a la esquina, ahí estamos, somos los oxidados Y si volteas a la esquina, ahí estamos, somos los oxidados Toma güey Música Le gritamos a las rucas, abusamos de la gente De repente nos apañan y dormimos en el gote Que nos vale pa' pura madre lo que la jefa nos diga, somos gachos Y en la cola tan patrán, si volteas a la esquina, ahí estamos, somos los oxidados Que si volteas a la esquina, ahí estamos, somos los oxidados Que si volteas a la esquina, ahí estamos, somos los oxidados Y si lo creas a la esquina, ahí estamos, somos los oxidados Oxidados, oxidados, somos los oxidados Oxidados, 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 somos los oxidados